En contacto ya con Marco Andrade, secretario general de CONUSI. Don Marco Andrade, la propuesta del Movimiento Popular, hoy en la mesa de negociaciones CAE, Seguro Social, entiendo que le corresponde esa posibilidad de plantear la propuesta. Infórmenos, Panamá entero le escucha en este momento. Buenos días, buenos días. Buenos días a los que se acompañan en este programa y al público. Evidentemente nosotros vamos a asistir hoy miércoles a esta convocatoria de reunión en donde eso no es un diálogo, es una conversación. Lo que el presidente con su gobierno pretende es que nosotros entreguemos allí propuestas. Ellos la van a valorar según su criterio. Y en el mes de noviembre, diciembre, unilateralmente el presidente va a elaborar un anteproyecto que nadie sabe qué es lo que va a contener eso. Y le va, supuestamente, a llevar a la Asamblea. Ellos están planteando, reitero, una conversación. Nosotros lo que hemos acordado en la Alianza Pueblo Unido, junto a un sinnúmero de organizaciones, en la tarde y la noche de ayer, es que nosotros vamos a hacer un diálogo. Un diálogo verdaderamente democrático, participativo, en donde también se discuta quién va a ser el facilitador, el contenido del diálogo, toda una serie de metodologías que sugerimos en la primera reunión y no se atendió. También vamos a exigir que los medios de comunicación deben estar presentes. No entendemos por qué se quiere aislar, se quiere esconder lo que ahí se va a discutir. Estamos preocupados también porque ese ambiente pareciera ser un ambiente policiaco. Porque entramos allí y debemos entregar nuestros celulares, prácticamente, en Nueva Isla del mundo exterior. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. En ese sentido, nosotros vamos a llevar nuestra propuesta de metodología y esperamos que el gobierno la discuta. Esto no puede ser una conversación en donde él imponga la regla de nuevo. Y nosotros lo que estamos haciendo es un verdadero diálogo que atienda los graves problemas que tiene la Cámara de Seguridad Social, que no solamente es pensión, sino que también es el sistema de salud. Y para ello, nosotros tenemos una serie de propuestas. Propuestas que estamos unificando, la propuesta de CONATO, la de CONUCI, la propuesta de los educadores, la propuesta de los pensionados, de los jubilados, de los indígenas, de los campesinos, la estamos condensando en una sola propuesta. Y por eso hablamos de una mesa de diálogo para determinar la regla de esa media, ese diálogo. Y que reiteramos, no puede ser una decisión impuesta por el presidente como si fuéramos nosotros niños de primer grado en donde llega el presidente a cada una de esas mesas a ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no, y a determinar qué se va a hacer unilateralmente y qué es lo que no. Así que nosotros esperamos que este gobierno entienda que está tratando con fuerzas organizativas que representamos niveles de asegurado y que obviamente requerimos, en ese diálogo requerimos un ambiente de paz, de tranquilidad, de un ambiente en el que no nos sintamos asosados por un aparato gubernamental, porque estas reuniones efectivamente deben salir de la presidencia de la República. Ahora, don Marco, para ir a la concreta, como se dice en el algo popular, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen? Y me puedo enumerar cinco propuestas que ustedes tienen, porque en la mesa se ha sustentado que las propuestas deben ser con algún análisis financiero a propósito de engrosar esos fondos en el caso de IBM. Deme cinco propuestas que va a plantear hoy. Ok, pues la propuesta integral atiende no solamente el IBM, sino también el tema de la atención médica. Pero, por ejemplo, en el IBM nosotros está planteando el 10% de la utilidad del canal que paga al programa IBM. El 10% de los ingresos brutos de las concesiones del Estado que otorga al tema de la fibra óptica. El 25% de los ingresos financieros para el desarrollo. El 10% de la participación del Estado en la empresa privatizada que pasen al programa IBM. Traspaso del estudio otorgado a los partidos políticos, que son alrededor de 86 millones de dólares, que pasan al IBM. Traspaso de la partida discrecional asignada a los diputados de la Asamblea Nacional, que pasen al IBM. Aumento de la cuota patronal, que pasen al IBM. La patronal aporta el 4.25 al programa IBM. Los trabajadores aportamos el 9.25. Nosotros queremos que se equipare lo que pagamos los trabajadores al programa IBM. Es decir, tenemos un sinnúmero de propuestas, un sinnúmero de propuestas, no solamente de la CONUCI, sino de diversos sectores. Y estamos comenzando para hacer una sola propuesta, pero queremos discutirla en un diálogo democrático, en un diálogo de impuestos, en donde podamos acordar todo el aspecto metodológico. Ahora, don Marco, desde el punto de vista financiero, ¿esas propuestas son viables? Ustedes hicieron la corrida financiera. Todas son viables, todas porque están elaboradas por economistas. Y por una serie de compañeros que tienen diferentes disciplinas, de punto de vista profesional. Y lo vamos a demostrar en la mesa. En la mesa vamos a demostrarlo. Pero esa mesa, y tenemos que democratizarla, esa mesa no puede ser una mesa secuestrada por el gobierno o por el presidente de la república. Se supone que vivimos en un país democrático. Estamos obligados a hacer de este diálogo un diálogo verdaderamente democrático y un diálogo de impuestos. En esas conversaciones, el lunes, cuando el presidente habló, hizo salir todos los medios de comunicación, menos los medios de comunicación del gobierno. Este no salió, este quedó grabando todo el inicio y el final de las conversaciones. Los teléfonos de los representantes, los trabajadores, de los educadores, de los sectores populares, a todos nos quitaron el teléfono. Pero los ministros que estaban allí, a nombre del gobierno, los asesores y los empresarios, todos tenían su teléfono. Entonces, ¿de qué realmente conversación hablamos? ¿Cómo se puede dialogar en unas condiciones en donde todas las reglas favorecen a los empresarios y al gobierno? Lo que aquí nosotros queremos es que el pueblo coloque lo que ahí se va a discutir. Eso no puede ser una conversación oculta donde unilateralmente el gobierno va a imponer sus criterios. Eso tiene que discutirse y el pueblo tiene que opinar en un referéndum si lo que se logra pactar o lo que va a la asamblea tenga el aval de ese pueblo, que ese pueblo se atiende en la calle Seguro Social y ese pueblo va a ser beneficiado o perjudicado con lo que se pueda llevar a la asamblea de diputados. Entonces, lo que va a ocurrir hoy puede ser más bien un ambiente de confrontación. ¿Usted lo ve o va a ver, ustedes van a plantear una tranquilidad en el ambiente? Porque eso mismo que ustedes están incidiendo en la mesa y hay grupos queriendo hacer protestas populares en las calles y mantener ese estrés en las calles que ahora mismo no es necesario porque se está discutiendo el tema en dos mesas de negociaciones. Pues calculado, es decir, eso no es un ambiente favorable, por lo menos para los trabajadores, no es un ambiente favorable para discutir un tema tan importante y tan delicado que es el futuro de las pensiones y de las prestaciones médicas de los asegurados y de los trabajadores. Ahora, en el tema de las propuestas, lo que ustedes plantean con las corridas que señalan es quitarle fondos al presupuesto del Estado porque sería muy fácil quitar 10 aquí, quitar 10 allá y quitar 10 acá. Yo hablaba, era de propuestas innovadoras que plantea el movimiento popular. Pero aquí se han robado millones de dólares, millones de dólares se han robado por parte de los empresarios, se han condonado las deudas de empresarios y ese dinero tienen que recuperarlo. Si lo recuperan, esto es lo que tendrían que aportar el Estado. Pero si no lo recuperan, el Estado tiene que aportar. Porque aquí nosotros lo que no vamos a permitir es que las pensiones que hoy están en 60%, los empresarios quieran bajarla al 40% y al 30%. Y eso realmente va a agravar la situación de los jubilados. Nadie se va a querer jubilar. Si acaso llegamos a la jubilación, porque también están planteando aumento de jubilación y aumento de cuotas. Aquí tiene que haber justicia para los trabajadores. Aquí tiene que haber pensiones dignas, porque nosotros tenemos derecho a una vida con derechos humanos y tenemos derecho a vivir tranquilos después de nuestra vejez o después de haber alcanzado una pensión. Ahora, don Marco, esa propuesta que ustedes plantean considerarían inaceptable el tema de aumentar la edad de jubilación, las cuotas, o sea, las medidas paramétricas que se diseñan. Eso es inaceptable. Se va a plantear hoy en la mesa de negociación. Eso es inaceptable. Y el carácter público y solidario también. Esas son condiciones que nosotros hemos planteado con las que el seguro social debe tener de base. No podemos convertir la caja de seguro social en un negocio privado. Y nosotros, por todo eso que está rodeando al presidente, que vienen de empresas aseguradoras, que vienen del sector privado, que quieren hacer negocios con la caja de seguro social, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que la población tiene derecho a una seguridad social que permita garantizar su derecho humano. Y no podemos convertirla en un vulgar negocio en donde los empresarios van a hacer grandes sumas de dinero, pero para su bolsillo. Don Marco, dejemos una última reflexión. ¿Usted tiene confianza que producto de estas reuniones salgan las modificaciones y salga el ambiente propicio para no solo mejorar el tema del IBM, sino las prestaciones de salud? ¿Usted piensa que de ahí va a salir algo bueno? Nuestro deber como dirigente de los trabajadores, nuestro deber como preocupado por el país, como luchadores sociales que nosotros somos, nuestro deber es defender los intereses del pueblo y la patria. Y eso es lo que vamos a hacer allí. No vamos a hacer más nada que defender los intereses de los trabajadores. Aquí hay mucho sufrimiento de la familia panameña. Los constantes aumentos en la canasta básica de alimentos, los constantes aumentos en la energía eléctrica, la vivienda que está cara. Ahora se habla de querer aumentar el agua potable para los panameños. Cuando vamos a hablar de salario, los empresarios dicen no se puede aumentar. Entonces, realmente, ¿a qué país nosotros estamos aspirando? A un país en donde la población se mantenga en constante sufrimiento. En un país en donde vemos tanta corrupción, tanto robo y tanta injusticia social y queremos decir que ya el pueblo estamos cansados. El pueblo le dio un poco de confianza a este presidente, pero estamos observando que él haga lo que debe hacer en favor del pueblo. El presidente ha dicho que es un gobierno 100% de empresarios. Oiga, don Marco, ya para concluir, usted se refirió a que impere un ambiente de paz y tranquilidad en las mesas. Pero... Sí, sí, pero le hago intensivo esto porque... Escucha el planteamiento final, que es que algunos grupos están llamando desde ya a cerrar calles y a mantener un estrés en la población, la misma población que está apoyando los planteamientos del movimiento popular. Déjeme terminar la idea, don Marco. Que están promoviendo cierre de calles en este momento y si hay una mesa de negociaciones para discutir el tema, debe prevalecer ese mismo ambiente de paz y tranquilidad en las calles que usted sugiere para la mesa de negociaciones, ¿le parece? Sí, nosotros no estamos llamando en estos momentos, no estamos llamando a nadie a hacer nada en las calles. Lo que estamos haciendo es un llamado al gobierno a la reflexión. Tiene que haber un diálogo democrático. Queremos un presidente que escuche al pueblo, no queremos un presidente dictador, ya estamos cansados de gobierno y presidentes que cuando suben imponen al pueblo una serie de medidas y se roban la plata de la población panameña. Por eso hablamos de un diálogo democrático y un diálogo en paz. En la presidencia de la república no hay ese ambiente de paz ni lo que se está haciendo ahí. Consideramos nosotros un ambiente democrático y lo que exigimos es respeto para los que vamos a ir a discutir un problema como este y exigimos democracia, exigimos paz y exigimos tranquilidad. Buen punto. Me quedo con esa última reflexión. Don Marco Andrade es el secretario general de CONUCI que hoy van a hacer la propuesta en la mesa de negociaciones.